Desde Navolato vengo Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido y por último el cuarito Pa' que vean como me pinto Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todo me dicen el Benny, el Benny pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le arranco a la muerte Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido y por último el cuarito Pa' que vean como me pinto Ay, mamá por Dios Soy de mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco una que ande sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido y por último el cuarito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Desde Navolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero ¿Por qué le chiflo y se paro? Si les aviento un sombrero ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido y por último el cuarito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le raco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el querite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Que bárbaro Que bien bailaron gente No se sienten, no se sienten En unos instantes más Y tendremos la presencia musical De los viajeros De la sierra En esta bonita noche tan especial Primero de junio De dos mil dos Aquí En el pueblo más hermoso De todo el norte De Sinaloa Juan José Ríos Pariente del estero Vamos a enviar a esta Que nos mandaron pedir Con mucho gusto Un servidor Lupe Gatica Y sus teclados Deseando de corazón Que la estén pasando bien Sin mirar con quien gente Desde Nabolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paro Si les aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamacita por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que toque Lupe Gatica Que cante el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 ay Ay, mamacita por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelipe Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamacita por Dios Ay, mamacita por Dios Ay, mamacita por Dios Un jardín de sin Ay, mamacita por Dios Gracias por ver el video.